iPhone, iPod, Blackberries, estas palabritas se han hecho comunes en el último tiempo. No hay noticiario, periódico o revista que no hable de ellos. Pero aún son muchos los chilenos que no tienen idea para qué sirven. Peor aún, hay algunos despistados que ni siquiera saben qué son. Lo he escuchado nombrar, pero nunca me he detenido a preguntar de qué se trata. Pero no señora, no se preocupe, que Alfombra Roja le explica qué son y para qué sirven estos aparatajes modernos de los que tanto habla la juventud. ¿Cómo? iPhone. iPhone. Y tiene que ver con el celular, con... El iPhone y el iPod pertenecen a la misma empresa. Por eso sus nombres se parecen, pero no sirven para lo mismo. El iPod es un reproductor de MP4. Se pueden ver videos, escuchar música y visualizar imágenes. El iPod solamente sirve para la música. Entonces el iPhone, ¿para qué sirve? Para el iPhone. No me imagino para qué será, algún adelanto debe ser. El iPhone, como teléfono, ¿me entiendes? Tanto teléfono, tanto música y otras cosas que la verdad no sé. Es un equipo que junta el iPod, que junta el iPhone, que puede revisar tus mensajes, pero en el fondo tienes que conectarte a una red Wi-Fi para poder recibir tus mensajes. El iPhone una de las gracias que tiene es la pantalla, la pantalla que es sensible al tacto. No cachas ninguna de las tecnologías. ¿Cuál es la diferencia de este con el iPhone, que sean casi iguales? Esto, esto que viste aquí señora, es una vergüenza, no es un teléfono, es una vergüenza. Así es, el iPhone sirve para hablar por teléfono, es un celular. Uno de los más modernos que existen en estos momentos. No es un celular cualquiera, además se puede acceder a internet y tiene GPS. Mira, ahí por ejemplo llegamos, viste, utilizando un botón llegamos a Providencia, y te vas acercando, te vas dando los mapas, las calles, los lugares por los cuales puedes andar, el sentido del tránsito, etc. Por su parte las BlackBerrys también son un celular, pero no uno común y corriente. Posee muchas funciones, por ejemplo puede escribir documentos Word o Excel, al igual que en un computador. Además incluye internet y GPS. Que en el BlackBerrys se podía hacer más cosas, pues. Tenía más información. Son más pobres. ¿Qué puede hacer usted con ese que ella no puede hacer? Ah, yo tengo juego, me meto a internet. Fue la primera que tenía un programa incorporado en el teléfono celular que te permitía recibir mails. Entonces cuando andabas ahí, en vez de recibir un llamado, estabas recibiendo mails. Siempre conectada, entonces me voy a andar conectada con mi BlackBerry. Ahora que ya sabe para qué sirve cada uno, solo le falta comprarse el suyo. Yo sé de alta utilidad, pero es muy caro. Como para gente empresaria, así que tiene más cuestiones. ¿Por qué no me gusta complicarme la vida? A esta altura de la vida ya no. No, no tengo ninguno de los dos. Mi marido es el que tiene toda la tecnología. Y yo, la verdad, me aburre tremendamente. ¿Para qué me andas quebrando con un álbum aquí, po? O sea... Para que me llamen a cortar el pasto no sé dónde. Yo, la verdad, me aburre de la vida.